Asiste a la Feria de Otoño, Tecnologías, Prestaciones y Servicios. Los días 23 y 24 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, una edad a Jusco, donde se darán cita empresas, instituciones públicas y pequeños comercios de servicios médicos. También contaremos con la presencia de marcas de productos y servicios tecnológicos con descuentos y promociones para toda la comunidad UPN. Además habrá pláticas, conferencias y talleres. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.